Manuel Rojas ¿Cómo así Manuel? En los últimos días hemos estado viendo en los titulares la situación del proceso de investigación que se lleva a cabo con las EDES el proceso que se le ha denominado el pulpo eléctrico las investigaciones van avanzando señores hasta el momento la parte del expediente hablan de unos 20 mil millones de pesos que supuestamente se habían distraído del estado a través de las EDES de norte, de sur, de este la UERS y como no, de la sede en días recientes Rubén Bichara había manifestado mediante un comunicado que él no tiene potestad para hacer procesos de compra ni licitaciones y que la operatividad de la sede se circuncriben a pequeñas a pequeñas actividades prácticamente dentro del sector eléctrico que uno de los sectores que más recursos o uno de los sectores que más recursos maneja del gobierno en sentido general porque casi todo ahí se maneja en dólares señores y entre los subsidios eléctricos las compras de energía y los servidores y eso se mueven cantidades enormes de dinero y ahí todo es muchos dólares muchos dólares Rubén Bichara hacía la aseveración de que él no tiene nada que ver con esos procesos y él dice conmigo no hay forma de hacerme un proceso porque no tengo proceso de compra sin embargo la parte que se está formulando de la acusación que se está haciendo con la Ede establecen que Rubén Bichara firmaba los contratos de licitación de las compras de las Ede que dicho sea de paso los procesos de la compra de las Ede la mayoría se hacen con préstamos internacionales con préstamos de organismos internacionales y otra cosa es que los cheques que se emiten para los pagos de esas licitaciones también la firmaba Rubén Bichara pero que pasa señores en las licitaciones que se hacían en la CDEE había un conglomerado de empresas muy tradicionales en el sector eléctrico que era la que ganaban las licitaciones por ejemplo en el caso de Massi Montilla quien es que se le ha denominado el pulpo eléctrico para entonces en los primeros años no tenía la capacidad sus empresas no tenían la capacidad ni tenían el expertise que requieren los organismos internacionales que hacen esos préstamos para ese sector él no tenía el expertise ni tenía las condiciones económicas ni financieras ni de soporte para participar entonces ¿qué hacían señores? que esas empresas que si son viejas en ese sector cuando ganaban las licitaciones señores escuchen esto escuchen esto es una primicia esas empresas esas grandes empresas tradicionales del sector eléctrico ganaban una licitación y para poder formularle los pagos de la CDEEE tenían que emitir una certificación oigan esto y eso consta eso consta en el expediente que se está construyendo había que emitir una certificación de que los equipos que se le iban a suplir a la CDEE se le habían comprado a las empresas de Massi Montilla para poder emitirle el pago oigan esto señores y eso está contenido en informes internos y ¿por qué están esos informes señores? porque parece ser que muchos empleados que también los organismos de compra de la CDEE hacían las recomendaciones del lugar y cuando llegaban esas licitaciones que veían esos procesos decían no señor hacían un memo interno haciendo las recomendaciones de lugares de que eso no se podía hacer porque violaba la ley oigan y aún así aún así los auditores internos el contralor interno el comité de compra que tiene unos nombres muy técnicos pero que al fin y al cabo es un comité de compra pues hacia las recomendaciones del lugar ahora ¿qué pasa? que mucha gente de eso previendo lo que podía pasar en un futuro anexaba anexaba los expedientes y las solicitudes de compra esas certificaciones que decían que esos equipos se habían comprado a las empresas de más porque lo que hacen es con ese tipo de documentos que lo botan y lo sacan a alguien cuidándose en salud dijo no espérate nosotros podemos tomar un desbol aquí y esas certificaciones están ahí por lo tanto la suerte de Rubén Bichara con ese pediente señores es muy comprometedora pero muy comprometedora otra cosa señores que sucede con eso es que organismos internacionales que tenían todavía préstamo pendiente con parte de desembolso o la continuación de esas de líneas de crédito recientemente en el mes de abril le comunicaron a República Dominicana y esto porque República Dominicana pues está haciendo la solitud diciendo mira queremos la extensión de estos préstamos nuevamente queremos esas líneas de que se reengancharnos y continuar con los procesos y esas instituciones lo que le dicen no no espérate no esos préstamos se descontinuaron ¿por qué? por las condiciones que estamos expresando que hemos expresado hasta ahora de las condiciones de cómo se estaban haciendo las licitaciones con unos precios súper alterados pero además de eso señores la parte financiera de de la sede EEE también había un personal que era la hermana de Masi Montilla hermana de Candida Montilla entonces en los primeros años las empresas de Masi Montilla no tenían las condiciones para participar y es a partir del 2017 2018 2019 cuando ya esas empresas se hacen robustas financieramente porque ya todos los procesos aunque ellos no lo ganaban tenían de una manera u otra que comprarle a él pues entonces se fortalece y a partir del 2017 entonces comienzan sí a participar directamente y oh sorpresa las licitaciones ustedes sabrán la ganaron y es por eso que los organismos internacionales suspenden los créditos para esa área y dicen no es que no podemos continuar con esos créditos porque habían procesos irregulares la financiera la que la que la parte que maneja la finanza de esa institución es cuñada es hermana de la persona beneficiada de esos préstamos entonces ahora se está recontinuando nuevamente esa solicitud de esos préstamos otra cosa señores miren a la cámara de cuenta se le solicitó se le solicitó que auditara a las EDES a esta cámara de cuenta que salió recientemente en una comunicación por escrito escuchen esto escuchen esto por escrito esa cámara de cuenta ese pleno que acaba de salir se negó a realizar una auditoría a la sede EEE y a las demás EDES y también a la UERS entonces estos procesos ya están casi listos señores un expediente contundente muy robusto y al igual que ha pasado con el expediente el coral con el expediente antipulpo tenemos la plena garantía la plena seguridad de que los encartados en este expediente que entre ellos están los directores los administradores de las EDES entre ellos está el señor que es el cuñado de Danilo también de este el esposo de Magali Medina pues van a tener unas responsabilidades bastante comprometedoras y la información que tenemos señores que tanto a la cámara de cuenta como lo venimos diciendo desde hace día la cámara de cuenta y la gente de la EDES y Rubén Bichara señores tienen tienen que dormir con ropa muchísimas gracias y Rubén